Música Lo que yo pienso sobre el tema de la universidad es que me parece un enorme avance, importante avance para que nuestros pueblos recojan su pensamiento recojan su sabiduría, recojan su conocimiento para que ese conocimiento le sirva a la humanidad en las cosas buenas que tiene la humanidad y que confronte el proyecto capitalista y el proyecto que intenta asesinar la vida en el planeta y que la viene asesinando desde hace mucho rato Es una posibilidad que tenemos los seres humanos una nueva posibilidad de construir realmente una vida nueva, un proyecto nuevo el vivir bien sin asesinar a nadie sin impactar el medio ambiente sin negarle los derechos a nadie y de ser una construcción conjunta Creo que la Universidad Intercultural como su nombre lo dice tiene una visión de de organizar conceptos, pensamientos recoger nuevas experiencias nuevas visiones sobre lo que es la universidad una universidad más íntegro, más amplia en visión no centralizada de pronto en un concepto solamente occidental oriental, sino un concepto más propio de las comunidades, de la realidad de los pueblos del caminar de los pueblos, del pensamiento de los pueblos de las necesidades y creo que la tendencia a responder estas problemáticas es ir construyendo una historia un plan de vida ir construyendo nuevos pensamientos más latinos, más propios de acuerdo a la realidad en Colombia Yo creo que la Universidad Intercultural de los Pueblos es una apuesta necesaria, ineludible y urgente necesaria porque sí necesitamos herramientas o espacios de formación para líderes y procesos sociales y populares en el país la academia formalmente se ha dedicado a reproducir formas de sometimiento y explotación urgente porque no tenemos mucho tiempo para construir respuestas o alternativas en los territorios de tipo político, organizativo pero también tecnológico creo que también hay que buscar herramientas concretas para resolver problemas concretos es necesaria también porque en el contexto de la coyuntura en la que nos han hecho mirarnos desde el discurso del poder creo que es necesario buscar alternativas y discursos que nos permitan entendernos que permanecer en los territorios y construir propuestas de bienestar equilibrio y encuentro con las comunidades y el territorio, la naturaleza durante los recorridos territoriales que se desarrollaron en el año 2014 se definieron tres programas los tres programas centrales de la Universidad Intercultural de los Pueblos los cuales atienden a ejes temáticos muy importantes por la realidad en las que viven las comunidades estos ejes son derechos de los pueblos y modelos de desarrollo es el primer eje el segundo eje es planes de vida y humanismo social y el tercer eje tiene que ver con las soberanías y tecnologías para la vida para el 2016 vamos a tener el ciclo intermedio este ciclo intermedio tiene que ver más con la labor de investigación es decir, los estudiantes ya en este momento tienen conceptos claros de cada uno de los ejes y van a sus territorios a desarrollar las prácticas investigativas en el tema, por ejemplo de modelos de desarrollo monitorear qué está pasando con el extractivismo en sus zonas qué está pasando con sus planes de vida y qué está pasando con sus soberanías de este momento en el 2016 vamos a sacar el mayor provecho porque se presentarán los pre-proyectos de investigación para el posterior ciclo ya en el año 2017 donde trabajaremos el tema metodológico y el tema de profundización los temas fueron básicamente temas que tienen que ver con la imposición del modelo minero energético en nuestro país como las compañías multinacionales a través de la banca multilateral a través de la creación de la legislación y a través de la violencia han impuesto un modelo económico que niega la vida que asesina la vida que desplaza millones que asesina miles que desaparece a cientos de miles en nuestro país y en nuestro continente y cómo podemos confrontar este modelo cómo lo podemos romper y además nutrirnos también con las experiencias de cada pueblo eso es básicamente el tema de modelos de desarrollo realmente ha sido un tema muy importante creo que ha sido muy pertinente trabajarlo creo que es uno de los factores que más ha influido en la problemática de nuestro país creo que ha sido un detonante en nuestra realidad entonces creo que eso nos ha ilustrado muchísimo para empezar a trabajar no solamente con los campesinos con los indígenas sino también desde nuestro ámbito que son los niños y pues que son los niños con los que estamos trabajando que es en el asentamiento creo que ellos son unos de los principales afectados de este modelo de desarrollo entonces nos ha ilustrado muchísimo nos ha abierto muchísimo también la mente y pues ahí llevamos muchísimas ideas para trabajar y empezar a concientizar a la gente sobre esta problemática que estamos viviendo me han enseñado muchísimo porque desde ahí empieza uno a reconocer la problemática y quién nos las impone desde eso el Estado tiene una política que siempre viene fregando al campesino ellos son los que hacen las leyes ellos son los que hacen diferentes cosas para despojar el campesinado del territorio para que les quede más fácil digamos el territorio entregarse a las transnacionales incluso ya es digamos la forma que él tiene ya ha hecho unas alianzas ya ha hecho ha firmado unos compromisos de entrega del territorio sino que él tiene uno de los compromisos que es empezar a despojar la comunidad del territorio de diferentes puntos de vista con lo digamos con lo para paramilitar con compras de tierras con lo de monocultivos con lo de hidroeléctricas con lo de minería ese día me invitaron a poder comentar un poco lo que es la experiencia en materia de conocimiento y acercamiento a lo que son los conflictos del mundo rural entre ellos el conflicto armado y los conflictos que se derivan por el despojo la prospección y la concentración de tierras se hizo una breve exposición de lo que significa la tierra en Colombia lo que se ha vuelto de moda la tierra en Colombia es resurgir como empresa de turismo como empresa agroindustrial pero también desde los movimientos sociales se ha vuelto a ver el valor de la tierra como factor de aglutinamiento de donde es la organización social o sea no no puede haber organización social sin territorio no puede haber organización de la resistencia sin territorio creo que son dos temas muy interesantes y pertinentes en estos momentos y en la coyuntura nacional colombiana porque creo que vale la pena rescatar el conocimiento de los pueblos rescatar la sabiduría popular en cuanto a los derechos humanos en cuanto a la exigibilidad del reconocimiento como pueblos que tenemos una cultura que tenemos una forma de pensar diferente al modelo que se ha venido implementando que obviamente desconoce lo que somos como pueblos indígenas como pueblos afro como campesinos como mestizos y desconoce nuestras formas de vivir y de convivir con la naturaleza y con nuestro entorno la clase pues que miramos con el profesor fue muy enriquecedora si o sea fueron temas digamos como que los trató como con un empoderamiento como con un conocimiento que a uno también le hacía como que si o sea le hacía mover le hacía entender las cosas no utilizó un lenguaje muy técnico sino como más más a la digamos a la manera de nosotros para que nosotros lo entendamos y profundicemos en los temas la dinámica fue muy enriquecedora ya que se utilizaron técnicas digamos como para aprender bastante mediante ya sean ponencias ya sean teatros coplas cantos si o sea esa es una forma digamos intercultural que uno aprende demasiado eso fue algo muy muy enriquecedor y también desde ahí pues digamos como vamos avanzando en los derechos de los pueblos actualmente los derechos de los pueblos llámense campesinos afros o indígenas los derechos de los pueblos han sido vulnerados por el estado en todo su conjunto teniendo en cuenta que el estado maquina todo un proceso político para tener sumergido a los pueblos en la miseria y de que no salgan adelante la importancia que tienen los derechos de los pueblos la verdad ha sido una manera que venimos siendo como que nos reconozcan reconociendo los derechos que bueno tenemos todos pero ha sabido a través de como de las luchas legitimando digamos tenemos el derecho a la vida como tal pero que eso ha venido siendo violado violentado por el sistema capitalista pero que ahora se está como fortaleciendo y cada día agrupándonos más como pueblo para poder reclamar nuestros derechos y que se haga valer temática concreta a venir aquí en la universidad intercultural es planes de vida planes de vida de los pueblos del suroccidente indígenas afros campesinos urbanos que existen de estudiantes de intelectuales de sindicales pensando en que nosotros tenemos que empezar a revisar a visionar a soñar la realidad de los pueblos la situación de los pueblos evaluar un poco lo que los pueblos estamos pensando soñando hacia donde tenemos que ir para llegar al buen vivir de las comunidades para llegar a mirar la verdadera realidad las necesidades de las comunidades entonces el plan de vida lo que nos da es una ruta a seguir a caminar para así ir construyendo entre todos ese tejido de vida y hacer una breve reflexión análisis detenernos en el tiempo es decir vamos bien no vamos bien que tenemos que mejorar que tenemos que reevaluar para así proyectarnos a otros miles de años como miles de años atrás venimos entonces ahora tenemos que empezar a soñar miles de años hacia adelante yo creo que la clase que tuvimos con el plan de vida es el desarrollo que nosotros tenemos de aquí a nuestras comunidades de aquí a unos años entonces yo diría que fue una clase en la que nos enseñó algo muy puntual que tenemos que llevar a nuestras comunidades y guiarlos para poder que este nuevo plan de vida que vamos a desarrollar esté en beneficio de las comunidades es indispensable que cada comunidad tenga un plan de vida que tenga un norte o un sur en lo que está haciendo que sean visibles sus planes de vida ya la parte del humanismo social es como esos planes de vida realmente son de las comunidades que las comunidades lo construyen desde su sentir desde su hacer desde sus experiencias considero que la clase estuvo muy interesante el profesor pues que es un profesor de una comunidad NASA que pues desde su historia de vida tiene una experiencia como en su comunidad en su comunidad y todo el taller creo que para mí dejó muy claro la importancia de ese tema de los planes de vida como parte de la universidad intercultural de los pueblos yo tal vez antes no había podido dimensionar la importancia de ese tema pero mirando con el profe Jaime Collazos como el plan de vida puede ser el centro un núcleo no solamente para las comunidades indígenas pero para los diferentes sectores juntarse y unirse alrededor de un plan de vida creo que es un tema que como inicio como base si se busca la unidad si se busca construir juntos el plan de vida es fundamental tenerlo claro entonces yo quedé impresionado con el profesor y con toda la enseñanza que me ha dejado este fin de semana pues yo más que traer temas lo que busco es provocar provocar debates provocar aprendizajes horizontales y retomar lo que lo que estoy planteando como un tejido en el que yo simplemente traigo uno de los hilos y las personas las comunidades con sus historias de vida sus apuestas vitales traen los otros hilos de conocimiento con los que estamos buscando tejer un lugar donde podamos albergar nuestra esperanza y nuestras apuestas por transformar futuro temas en particular las provocaciones que traigo están relacionadas con la manera en como estamos entendiendo los territorios como los estamos construyendo y que disputas o conflictos están presentes en esos territorios en particular en términos muy generales están apareciendo la minería los hidrocarburos y los monocultivos como dinámicas del capital que están ejerciendo estrategias de control sometimiento a los territorios y a las comunidades la apuesta al final de este espacio está por empezar a identificar alternativas o salidas que nos permitan construir y fortalecer los territorios en varias regiones del país de acuerdo a las condiciones históricas locales culturales y obviamente por la realidad biofísica de cada lugar estamos reivindicando también la necesidad de abordar la espiritualidad como el dador de sentido de fondo porque en realidad lo que estamos aquí apostándole también es a la defensa de la vida lo primero es que nos dio unas pautas unas pautas que nos muestran cuáles son los puntos estratégicos o los primeros puntos a tratar por ejemplo el fundamental el agua el reconocer donde están nuestras fuentes de agua entonces nos permite hacer una caracterización y recoger punto por punto los más específicos porque a veces no tenemos claro sobre los planes de vida podemos tener muchas cosas en la cabeza pero no sabemos ordenarlos esta clase y la clase anterior nos permitió conocer el paso a paso de cada uno de esos puntos cómo desarrollarlos cómo hacer la investigación para cada uno de esos puntos y cómo lograr armar encajar todo este tipo de informaciones cómo nosotros poder realizar un plan de vida un plan de vida que permita tener claridad frente a nuestras debilidades a nuestras fortalezas frente a lo que debemos hacer para que nuestros procesos puedan existir digamos en el tiempo y no como digamos se puede mirar y es que si nosotros no tenemos esas estrategias digamos si no las aplicamos en nuestros procesos pues va a ser muy difícil nuestros procesos tienden a desaparecer porque no contamos digamos con esas herramientas y cómo enfrentar digamos con una lucha que sea activa que sea una lucha que sea frontal una lucha que permita que dé frutos contra toda esa arremetida de la que están siendo víctimas muchas organizaciones muchos procesos sociales comunitarios entonces digamos que el poder construir un plan de vida lo que permite es que las organizaciones y los procesos podamos perdurar en el tiempo me permitió conocer lugares de los que había hablado y conocía ciertas cosas pero conocerlos a fondo y conocerlos no desde la visión tal vez que tenía que era muy superficial sino conocerlos desde adentro me gusta porque es uno de los pilares de como le digo de las escuelas campesinas de acrología ese desarrollo endógeno y desde ahí me permitió ver qué es lo que pasa allá adentro y conocerlo desde allá adentro por participantes de esas comunidades entonces la visión fue completamente diferente y también me permite entonces decir cómo es que debo hacer el análisis dentro de mi espacio dentro de mi territorio desde la fundación Rosa Luxemburg nosotros estamos convencidas de que el trabajo de la Universidad Intercultural es fundamental en dos líneas en nuestras dos líneas el trabajo una que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y la construcción de poder popular y esto en el sentido de que la construcción de lazos la construcción de estrategias conjuntas la construcción de organización social que permita a las comunidades permanecer en el territorio es fundamental es ser poder en el territorio es estar en el territorio y es construir y reforzar aquellas formas de permanecer y desde la otra perspectiva desde nuestra otra línea de trabajo que es la de construcción de alternativas al modelo de desarrollo pues nos parece fundamental una universidad intercultural que sea una opción distinta a este esquema de acumulación de concentración de riqueza de extracción de minerales de recursos y en general digamos de extracción de la riqueza cultural del territorio en ese sentido creemos que la universidad cultural combina estas dos líneas de trabajo que para nosotras son fundamentales a las cuales le apostamos y en esa medida estamos decididas y creemos que la universidad es una gran opción y una alternativa real en el territorio del suroccidente colombiano la universidad intercultural de los pueblos también ha caminado en otros territorios no solo a nivel del suroccidente sino que se ha desarrollado un diálogo de saberes con otras comunidades con otros pueblos en Colombia pero también fuera de Colombia es así como hace unos seis meses dos compañeros miembros de la universidad intercultural de los pueblos estuvieron en Londres con uno de nuestros aliados que es el sindicato Unison del norte de Inglaterra desarrollando una serie de talleres dentro de los programas contenidos en la universidad la universidad intercultural plantea una universidad más abierta más participación donde se construyen modelos sistemas pensamientos desde la realidad de los pueblos mientras que las universidades las grandes academias públicas y privadas del sistema educativo nacional pues ya tienen un modelo instaurado unos lineamientos lo cual a veces no permite que esta forma de pensar logre entrar o debatir o argumentar suficientemente mientras que aquí estamos construyendo desde lo propio las realidades propias pensamientos conceptos propios conocimientos ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.